Hola a todos, soy David Lope de DigitalRed4U.com y me venimos a este vídeo de preview de una nueva cámara que ha presentado GoPro hace algunas semanas os dije que la Hero 4 estaba a punto de caer y finalmente el día 29-30 de agosto de septiembre, a finales del mes de septiembre GoPro finalmente presentó esta nueva cámara, la Hero 4 no es una cámara que vino sola, vino como viene siendo habitualmente en los últimos años en GoPro acompañada de varios modelos y en concreto se trata de la Hero 4 Black Edition luego tenemos la Hero 4 Silver Edition y finalmente tenemos la GoPro Hero a secas vamos a ver las tres, pero bueno, esta preview como viene un poquito más tarde porque ha estado bastante liado estas semanas vamos a hacer un vídeo de una mezcla entre review y comparación con un modelo de los antiguos con la Hero 3 Plus en concreto vamos a hablar de la Hero 3 Plus Black Edition y la vamos a comparar directamente con la Hero 4 Black Edition así que, ¿con esto qué pretendemos? pues todos los que tengáis alguna duda o los que estéis pensando en compraros una u otra y veréis la gran diferencia de precio que hay entre un modelo, entre una Hero 3 Plus y una Hero 4 pues que veré realmente las diferencias y por lo que estáis pagando a la hora de comprar la Hero 4 yo hace unas semanas o un par de meses más bien compré una Hero 3 Plus la Black Edition en concreto cámara que puede grabar resolución 4K pero que no me pareció muy interesante en su momento que no me parecía interesante en la actualidad en el momento que estamos pues una cámara que tenga resolución en 4K pero bueno, vamos a ver todo lo que tenemos todas las opciones y os sacaremos de dudas la Hero 4, que es el modelo nuevo tiene un precio y salida y vamos a empezar hablando del precio aunque normalmente es lo último que vemos pero para situarnos dentro del contexto general de lo que viene siendo la gama GoPro porque tenemos ahora mismo tenemos los que estéis dudando entre compraros una cámara u otra estáis dudando seguramente entre 3 o incluso 4 cámaras así que vamos a decir el precio para que os vayáis colocando un poco en situación tenemos la Hero 4 que es el modelo que ha presentado GoPro recientemente de más capacidad de más características que es la Black Edition que sale por 479 euros la podéis encontrar en Tienda Soleim por unos 470 euros aproximadamente apenas 9 euros menos que la versión oficial que el precio oficial luego tenemos la Hero 3 Plus que es la que podríamos comparar entre comillas vamos a decir entre comillas porque no en características pero sí que en gama es el tope de gama que había hasta hace un mes pues la vamos a comparar con ella porque es el tope de gama que teníamos hasta hace apenas unas semanas que actualmente la podéis encontrar en Tienda Soleim por un precio de unos 340, 350 euros y que el precio oficial es de 359 euros después hablaremos de la Hero 4 Silver que es una gama un poquito más baja como venía siendo la Silver antigua que está en 370 euros y finalmente hablaremos de la GoPro Hero a secas que tiene un precio de 125 euros que luego veremos en qué dirección va y que va buscando GoPro con esta cámara de prestaciones más sencillas vamos a empezar hablando de la Hero 4 y bueno, como os decía la vamos a comparar directamente con la Hero 3 Plus Black Edition ¿vale? la Hero 4 como os adelantamos y como era de lógica tiene una resolución de 4K puede grabar vídeo en resolución 4K que es la máxima resolución que hay en el momento en grabación de vídeo a 30 fotogramas por segundo esto si lo comparamos con la Black Edition en el modelo anterior tope de gama podríamos grabarlo también en 4K pero teníamos un límite de 15 fotogramas por segundo esto no valía para absolutamente nada es decir, un vídeo que es tan lento un vídeo de 15 fotogramas por segundo no nos da calidad suficiente para hacer un montaje podríamos decir, entre comillas, profesional sí que os vale para salir del paso sí que os vale para grabar algún vídeo en casa para hacer algo puntualmente pero no está bien que sacrifiquemos una velocidad de fotogramas por segundo es decir, luego cuando editemos el vídeo y lo exportemos el ordenador se va a estar inventando fotogramas así que vamos a ver los movimientos como muy a saltos así que debemos siempre priorizar la velocidad la suavidad de los movimientos a la resolución de la imagen por lo que la Giro 3 Plus el modelo antiguo empezaba a ser interesante en una resolución de 2,7K a 30 fotogramas por segundo sin embargo en esta nueva cámara en la Giro 4 ya podemos grabar a 4K que es la máxima resolución a 30 fotogramas por segundo que es una velocidad normal después pasamos a 2,7K que es una resolución que va un poco entre medias del Full HD y el 4K es una resolución que está pensada también en el futuro como podríamos compararla hoy en día con el 720p pues hoy en día tenemos Full HD en casi todos los televisores que tenemos en casa pues el 2,7K viene a ser un poco la mitad de resolución un poco más de la mitad pues igual que el 720 respecto al 1080 en el 2,7K la cámara puede grabar a 50 fotogramas por segundo en la Giro 4 y el modelo anterior grababa a 30 fotogramas por segundo en el modelo antiguo en la Giro 3 esto era la primera resolución que tenía calidad K en calidad de pues superior a 1080 que era realmente útil porque tenía una velocidad de diafragmas de 30 fotogramas por segundo así que en esta Giro 4 lo que estamos pagando principalmente y luego veremos el resto de diferencias pero por lo que más estamos pagando es por conseguir una resolución 4K digna con digna me refiero a que la podemos utilizar pues para cosas no quiero decir levemente profesionales pero sí que la podemos utilizar para cosas pues ya decentes luego aparte la Giro 4 tiene una velocidad de 120 fotogramas por segundo en Full HD en 1080p esto comparándolo con el modelo antiguo es el doble que tenía 1080p en 60 fotogramas por segundo ¿qué nos va a permitir hacer vídeos en 1080 120 fotogramas por segundo? pues sacarle partida a la cámara en cuanto a cámaras lentas podemos hacer slow motion mucho más suaves o mucho mejores por así decirlo con una cámara que nos puede grabar en Full HD a 120 en el modelo antiguo para poder grabar en la Giro 3 Plus para poder grabar a 120 fotogramas por segundo y conseguir un efecto de low motion teníamos que bajarnos en resolución hasta los 720p es decir casi la mitad de resolución que en 1080 así que para que comparéis esta cámara tiene el doble de resolución que el modelo antiguo puesto que conseguimos el doble de fotogramas por segundo en 4K y el doble de fotogramas por segundo en 1080 en cuanto a fotos no hay diferencia entre una y otra la Giro 4 nos permite hacer fotografía a 12 megapíxeles igual que nos permitía la Giro 3 Plus Black Edition esto no es muy relevante porque bueno 12 megapíxeles para una cámara que hace una fotografía con una óptica muy angular y demás pues es más que de sobra la cámara viene con una carcasa sumergible hasta 40 metros al igual que el modelo anterior este viene siendo igual en todos los modelos de GoPro es decir tanto en la Giro 4 Silver como en la GoPro Giro normal o como en los modelos anteriores seguimos viendo carcasas de 40 metros de profundidad ahora vamos a hablar de una de las mejoras que trae esta nueva Giro 4 es una gran diferencia que tiene con otros modelos que a priori puede parecer una diferencia no muy importante pero que creo que sí que tiene su chicha y es que la Giro 4 nos permite utilizar dos modos nuevos de disparo que es el Night Photo y el Night Lapse ¿en qué consiste estos nuevos modos? pues en que nosotros podemos ajustar de forma manual la velocidad de obturación hasta el momento en las cámaras de GoPro cuando te hacías una fotografía se hacía en modo automático esto cuando haces fotografía de día da igual no vas a tener grandes problemas de exposición con la cámara pero cuando haces fotografía nocturna tenías el problema de que salía con mucho ruido las fotografías o salían muy oscuras pues en la nueva Giro 4 podemos ajustar de forma manual la exposición a 10, 15, 20 o 30 segundos de exposición y así asegurarnos una buena exposición ya sea bien de iluminación artificial de una fogata o bien para hacer fotografías astronómicas no astronómicas en el sentido de captar por la óptica que tiene la cámara pero sí que podemos hacer fotografías en las que podamos ver toda la vía láctea por ejemplo en el cielo esta nueva Giro 4 también nos da la opción de conexión wifi es decir podemos utilizar la cámara a través de wifi con aplicaciones como en el teléfono móvil podemos disparar la cámara controlar la fotografía cambiar los parámetros y ajustes además esto lo teníamos también disponible en el modelo anterior en la Giro 3 plus en la Black Edition y si no recuerdo más en la Silver y en la White no recuerdo bien si en la White estaba pero tanto en la Silver Edition antigua como en la Black Edition antigua podríamos también utilizar el tema de la conexión wifi en la Black Edition antigua tenía también la opción que tenemos en esta Giro 4 del modo Superview el modo Superview es que la cámara consigue sacar un poquito más de ángulo de las imágenes aunque yo después de tener la Giro 3 plus Black Edition con este modo tengo mis dudas de que este ángulo mayor sea a través de óptica o a través de utilizar más resolución de sensor etcétera yo creo que es más un filtro de distorsión redondeado que pone en el centro yo creo que es una cosa más que tiene que ver con el software porque no he notado gran diferencia en las esquinas pero sí que he notado mucha distorsión en la parte central una de las novedades que trae esta Giro 4 es el Quick Capture el Quick Capture es una herramienta que nos permite utilizar todas las funciones de la cámara tanto foto como vídeo con un solo botón con el botón superior si habéis utilizado alguna vez una cámara GoPro algo engorroso de la GoPro es estar moviéndote por los menús estar pasando de vídeo a fotografía o si quieres cambiar alguna configuración y demás es un poco engorroso entonces podemos utilizar esta herramienta del Quick Capture que lo que nos permite es que si pulsamos una vez el botón la cámara empieza a grabar vídeo y si lo dejamos pulsado un par de segundos lo que hace es una fotografía así que para en determinados momentos en los que estemos montando en bicicleta en una tabla de surf esquiando momentos en los que no puedas prestar mucha atención a lo que estás haciendo con la cámara pues sí que ayuda mucho a no tener que estar pendiente de en qué modo estabas os puede pasar porque ya os digo que tengáis la cámara puesta en modo foto que deis al botón pensando que está en modo vídeo que esperéis luego ver un vídeo y que al final os encontréis que tenéis una fotografía cuando te disteis al botón y ya está que no tengáis más así que bienvenido a esta nueva herramienta del Quick Capture como veis son más las novedades que estamos viendo más más dirigidas en cuanto al tema del software que al tema del hardware sí que tiene novedades en el tema del hardware por lo que os decía de la velocidad de proceso a poder hacer 4K30 fotogramas pero bueno como os digo la opción del Night Photo el Night Lapse que no habíamos hablado de ello el Night Lapse es que permite hacerlo de las exposiciones largas también en secuencia es decir tú puedes decir a la cámara que hagas exposiciones de 15 minutos perdón de 15 segundos y que dispare una fotografía de 15 segundos cada 15 o cada 20 segundos y así conseguimos un Time Lapse de las fotografías y poder montar un Time Lapse hemos hablado del Quick Capture ahora hablamos del Pro Tune ¿qué es el modo Pro Tune? el modo Pro Tune es que la cámara nos ofrece una posibilidad de una baja compresión del vídeo esto lo teníamos en la GoPro Hero 3 Plus Black Edition pero en el modo nuevo en la Hero 4 podemos elegir esta función también para la foto esto no lo teníamos en la versión anterior así que podemos elegir este modo para luego trabajar el vídeo trabajar la fotografía en una herramienta de postproducción en una herramienta tanto de edición de vídeo como de edición de fotografía tenemos también un botón de acceso rápido a la configuración de la cámara cosa que no teníamos en la versión anterior podemos directamente pues sin meterse en ningún menú si estamos por ejemplo en modo foto podemos acceder a la resolución o al Time Lapse si estamos en modo vídeo podemos acceder a los fotogramas por segundo al tipo de óptica que estamos utilizando si es una óptica más angular o una óptica más cerrada una de las novedades también que tiene esta Hero 4 es que la cámara viene con una pantalla integrada en el cuerpo de la propia cámara en los modelos anteriores hasta la fecha GoPro había sacado algunas cámaras desde la Hero 2 si no recuerdo mal que teníamos la posibilidad de poner el LCD Pack que era una pantalla que se podía poner detrás de la cámara pues actualmente ya no ocurre esto la cámara viene con la pantalla integrada no es una pieza que viene en la caja que pongamos sino que la cámara está integrada dentro del propio cuerpo de la cámara y en modelos anteriores como os digo lo teníamos de forma opcional en los modelos anteriores una pantalla costaba si no recuerdo mal eran unos 100 euros aproximadamente 99 euros o 129 euros para allá andaba así que esto es una de las cosas que justifica un poquito la subida de precio respecto a un modelo a otro y que los equipara un poco pero bueno de esto hablaremos después vamos a seguir hablando de la autonomía por último y ahora hablaremos un poco profundizaremos un poco dentro del ProToon que es lo que os decía que es una de las novedades que me parece más interesante dentro de la cámara sobre todo dirigidas para un segmento más profesional o para unos usuarios más profesionales en cuanto al tema de la autonomía como os comentaba la Hero 4 puede grabar en una resolución de 1080 a 60 fotogramas por segundo hasta 80 minutos aproximadamente en el modelo anterior en la Hero 3 Plus Black Edition podríamos grabar en la misma resolución 1080 a 60 fotogramas por segundo hasta 90 minutos 10 minutillos más tened en cuenta que esta cámara tiene el tema de la pantalla aunque no creo que esto lo hayan calculado con la pantalla pone que es sin wifi pero no dice nada de la pantalla en sus especificaciones técnicas así que es posible que por procesadores por potencia de la cámara y demás que la Hero 4 consuma un poquito más de energía como veis las grandes diferencias entre el nuevo modelo y el modelo antiguo es la posibilidad de poder controlar la exposición en el tema del Night Photo y el Night Lapse que podemos ajustar entre 10, 15, 20 y 30 segundos la exposición algo que me parece interesante también la mejora del Quick Capture que nos va a dar mucha más agilidad a la hora de captar una imagen pues tener controlado siempre que estamos haciendo foto o vídeo no tenemos que estar viendo la cámara con la cámara viene el mando remoto el mando remoto de GoPro que lo tengo por aquí dejadme que os lo enseñe este mando que con este mando al fin y al cabo lo que trae es una pantalla como la cámara y nosotros en él podemos controlar lo que estamos haciendo con la cámara si estamos haciendo fotos si estamos haciendo vídeo pero bueno esto no siempre lo llevamos encima no siempre está a mano lo tenemos que estar poniendo en un manillar o si estamos esquiando y tal pues es difícil que lo tengamos controlado así que el hecho de tener unos comandos de botón un poquito más sencillos es una mejora que me parece realmente interesante y que creo que viene a ayudar y el acceso rápido a configuración de la cámara también es una cosa que está guay porque hay veces que estás montando en bici o estás haciendo algo con la cámara y que no puedes estar dando un botón, 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 menú buscar el menú de la foto aceptar buscar la resolución aceptar etc se hace muy pesado así que tener un botón de acceso rápido que puedas cambiar la configuración de la cámara en 5 o 10 segundos también la verdad es que se agradece vamos a hablar ahora de la Hero 4 Silver y después hablaremos del tema de ProToon como os decía porque es una cosa que se comparte entre la Hero 4 Black Edition y la Hero 4 Silver Edition así que vamos a hablar de la Silver recordaros que la Silver tiene un precio de 370 euros y podríamos decir que viene a ser la Hero 3 Plus Black Edition actual la Hero 3 Plus Black Edition ha desaparecido de la web de GoPro y ahora lo que vais a ver es que tenemos la Hero 4 Black Edition la Hero 4 Silver Edition y que finalmente tenemos la Hero que veremos al final pues como os decía la Hero 4 Silver Edition tiene una resolución de 1080p 60 fotogramas por segundo que es como os digo es la misma resolución que tenía en 1080p la Hero 3 Plus Black Edition grabación en 720p a 120 fotogramas por segundo aquí como veis tenemos el doble porque la Hero 4 puede grabar a 720p en 240 fotogramas por segundo así que realmente estamos consiguiendo el doble de resolución la Hero 4 Silver no creáis que solo puede grabar vídeo en Full HD también puede grabar vídeo en 4K pero en esto está igual de limitada que la Hero 3 Plus Black Edition puede grabar vídeo 4K a 15 fotogramas por segundo y a 2,7K a 30 fotogramas por segundo también tiene la opción del Superview que para recordaros es la opción de coger un poco más de ángulo que os decía que yo creo que es una cosa que hace más por software la cámara que por hardware tiene la opción del Night Photo y Night Lapse que podemos ajustar de forma manual la exposición tanto de foto tanto en una foto sola en una fotografía como en el Time Lapse posibilidad de fotografía en rafala de 30 fotogramas por segundo al igual que el modelo anterior de la Hero 3 Plus Black Edition el modelo Protune en foto y vídeo el modelo anterior deciros que la Hero 3 Plus Black Edition tenía el modo Protune pero solamente para la grabación de vídeo es decir la cámara grababa el vídeo con una compresión menor ocupaba más el vídeo te permitía grabar menos la tarjeta de memoria pero este vídeo está más pensado para aquellos profesionales que después van a llevar ese vídeo a un programa de postproducción que van a editar el vídeo que van a aplicar sus controles de balance de blancos de pues no sé tonos de color contrastes etcétera y finalmente tiene una autonomía que es la mayor de todas con 100 minutos de autonomía por la batería vamos a hablar ahora del tema del Protune que os comentaba ahora que es una cosa que me parece interesante y que GoPro ha ampliado que es una cosa que antes estaba disponible en el vídeo pero que GoPro le ha ampliado también al tema de la foto y es algo que tenía que hacer puesto que el tema de disposiciones largas en fotografía de 10, 15, 20, 30 segundos también requiere va más dirigido el usuario que le quiere invertir un poco más de tiempo en la fotografía y que seguramente después quiera trabajar la imagen que podemos configurar en este aspecto del Protune pues podemos configurar primero el balance blancos tenemos varias opciones no creéis que podemos introducir el balance de gramos la grama nos va a dar la opción de 3000 grados kelvin 5500 grados kelvin y 6500 grados kelvin es decir 3000 grados kelvin vídeo con iluminación de tursteno con iluminación artificial 5500 grados kelvin una iluminación normal de día y 6500 grados kelvin pues cuando tengamos cuando sean unos vídeos al amanecer un poco más prontito o cuando le queramos dar un tono más amarillento o queramos dar un tono más cálido a las fotografías o a los vídeos el tema del color también lo podemos cambiar podemos elegir entre dos modos el color gopro que la cámara utiliza el modo de color el perfil de color normal que utiliza con los contrastes que suele utilizar con las saturaciones que suele utilizar y luego podemos elegir el modo plano que el modo plano es una imagen mucho más lavada con menos contraste con menos saturación que está pensado para que nosotros luego editemos la fotografía editemos el vídeo y creemos el aspecto que nosotros queremos pasamos a hablar del ISO en cuanto al ISO tenemos que diferenciar entre el modo protoon de vídeo y el modo protoon de fotos en el protoon de vídeo podemos elegir tres sensibilidades 6400 ISO 1600 ISO y 400 ISO en cuanto a fotos podemos elegir entre 4 800 ISO 400 ISO 200 ISO y 100 ISO como veis no llega a un ISO muy alto en fotografía se queda en un 800 pero bueno pensad que podemos elegir de forma manual una exposición de 20 segundos o de 30 segundos así que tampoco creo que sea el gran problema también podemos elegir la nitidez que puede ser alta, media o baja cuando ajustemos la nitidez en modo bajo está pensado como os decía igual antes para un mayor control en la edición del vídeo para un mayor control a la hora de darle cada usuario la nitidez que quiera luego en algún programa como puede ser Final Cut en Vegas en Premiere etc el obturador lo podemos como os decía ajustar lo podemos poner en modo automático que nos va a permitir hacer fotografías hasta de 2 segundos de velocidad de actuación es decir cuando tengamos la cámara en modo automático nunca va a hacer una fotografía a una velocidad superior a una velocidad más lenta de 2 segundos y en modo manual lo podemos ajustar a 10, 15, 20 o 30 segundos como hablamos y después también podemos ajustar la compensación de la exposición en valores EV desde más 2 hasta menos 2 es decir 0 más 1 menos más 0, 5 menos 0, 5 más 1, menos 1 más 1, 5 menos 1, 5 y más 2, menos 2 pues como veis esto del Platoon es una cosa que me parece muy interesante porque pensad que las cámaras GoPro son cámaras que nacieron en su día con el fin de ser cámaras para poder grabarse uno mismo haciendo deportes de riesgo o haciendo actividades un poco extremas un poco de riesgo como puede ser surf, esquiando pues no sé haciendo practicando skate y que finalmente estas cámaras han ido introduciendo también en la producción profesional de vídeo hay productores que las utilizan para hacer programas de televisión se utilizan para documentales etc y al final pues GoPro ha tenido que dar una solución para esta gente y creo que todas estas opciones del tema del Platoon viene a ayudar a esta gente o viene a ayudar un poco al mundo profesional que muchas veces es un mundo que está acostumbrado a utilizar cámaras con unas prestaciones o con unos controles y que utilizaban la cámara GoPro por lo que le podía ofrecer la cámara porque era una cámara pequeña una cámara que era sumergible que podían poner en cualquier sitio que se podía mojar que aguantaba golpes etc pero que se tenían que mudar un poco a las limitaciones que tenía puesto que estaba dirigido a un público no profesional pues ahora GoPro se centra un poquito en ellos y les brinden algunas opciones como os digo balance blancos color y sonididad obturador etc para permitirles dar un aspecto a los vídeos o a la realización de los vídeos que se hagan con esta cámara dar un aspecto más similar o más parecido al resto del programa o al resto del documental finalmente vamos a hablar como os decía de la GoPro Hero es una cámara que viene a competir un poco con las cámaras de China que han salido últimamente con la no sé si es ese J4000 o PJ4000 también estaba un modelo más reciente que era la 5000 que ya traía wifi y que tienen un precio bastante reducido de unos 60 70 euros 80 euros aproximadamente son cámaras de un precio muy económico así que GoPro ha decidido atacar un poco a esta competencia y sacar un modelo de especificaciones un poco más bajas pero que realmente haga al usuario decir oye entre comprarme esta cámara que es una importación china y comprarme una cámara de GoPro que es una cámara que me da la garantía de la marca pues me decanto por una GoPro aunque cueste un poquito más pues como os digo esta GoPro Hero tiene la posibilidad de grabar una resolución de 1080p a 30 fotogramas por segundo un Full HD normal podemos hacer 720p HD Ready a 60 fotogramas por segundo esto nos va a permitir si queremos hacer un poquito de slow motion en algunas escenas tiene también la posibilidad del Quick Capture lo que os decía que podemos hacer foto o vídeo simplemente con el botón de disparo es un script también a 40 metros igual que los anteriores también tiene la opción de Superview en la óptica la fotografía le hace una resolución más baja 5 megapíxeles posibilidad de timelapse en este caso nos lo limita un poco puesto que en los otros modelos tenemos posibilidad de elegir entre 0, entre medio segundo un segundo dos segundos en este modelo no en este modelo solo nos da la opción de hacer timelapse a una fotografía cada medio segundo y también tiene un modo como os decía el tema del night photo pues tiene la posibilidad de hacerlo pero no podemos ajustarlo de forma manual tiene un modo de luz baja automático es decir que la cámara pues se pondrá en un disparo de 10 segundos o lo mejor de forma automática que no podremos controlar como os digo esta cámara tiene un precio de 125 euros y como veis GoPro tiene ahora mismo un abanico enorme de cámaras supongo que la Hero 3 Plus ya os digo no aparece en GoPro quedarán por ahí unidades pero los que estéis en la hora de compraros una Hero 3 Plus Black Edition y compraros una Hero 4 diréis ostras es que hay un montón de diferencia de precio en cuanto a la Hero 4 Black Edition de lo que había la Black Edition de la Hero 3 Plus pero pensad que tenéis el tema del night photo y el night lapse a lo mejor nos parece interesante porque no sueleis utilizar la cámara para fotografía nocturna o porque no vais a hacer exposiciones largas vale olvidaros de eso tenéis el Quick Capture que os permite hacer foto o vídeo con un mayor control sin tener que estar mirando la pantalla de la cámara pensad cuando llevéis la cámara puesta en el casco de la bici o que la llevéis puesta en algún sitio donde no estéis viendo la pantalla y no tenéis el mandito pues la verdad es que no está de menos y si esto tampoco os parece interesante deciros que la cámara lleva una pantalla integrada cosa que es bastante útil puesto que cuando utilizamos herramientas como la aplicación a través de telefonía móvil deciros que estas herramientas tienen un pequeño lag tienen un pequeño retardo unos dos en la Hero 3 Plus Black Edition es que los nombres no son fáciles son un poco largos tiene un retardo yo noto unos dos segundos aproximadamente entre dos y tres segundos cosa que no tenéis en la pantalla integrada de la cámara así que es realmente interesante porque podéis hacer el encuadre donde queráis no tenéis que estar con el móvil con el tal y si que es realmente útil así que los que estéis pensando entre la Hero 3 Plus o la Hero 4 Black Edition pues deciros realmente hay diferencia con la Hero 4 son los cambios que esperábamos que se os va de precio no os preocupéis tenéis la Hero 4 Silver que es exactamente igual que la Hero 3 Black Edition que es la Hero 3 Plus Black Edition pero con pantalla vale os vais a gastar a lo mejor 15, 20, 30, 40 euros más como mucho dependiendo del sitio donde la compréis pero realmente vais a tener una pantalla integrada a la cámara y además os vais a tener también 10 minutos más de autonomía de batería vais a poder hacer vídeo en 4K a 15 fotogramas por segundo igual que la anterior y 2,7K a 30 fotogramas por segundo y todos los que estéis dudando entre una cámara china entre compraros una cámara un poquito más sencilla o estéis pensando en compraros una cámara GoPro que antes era una diferencia abismal antes no podíais decir bueno pues venga pues me lanzo y me compro una GoPro porque es que estábamos hablando de 80 euros o 300 y pico euros o 299 euros ahora no ahora tenéis una cámara GoPro a vuestro acceso por un precio de 125 euros que es un precio realmente interesante pues hasta aquí el vídeo de preview comparativa de la Hero 4 con la Hero 3 Plus Black Edition y demás ya solo me queda daros las gracias por haber visto el vídeo pediros disculpas por estos días que he estado un poco off he estado preparando algunas cosillas para el año que viene y demás así que nada ya solo me queda deciros que podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube nos podéis seguir también a través del blog de digitalrefoyu.com así como de redes sociales de Facebook y de Twitter soy David López para digitalrefoyu.com hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!